Hola, ¿qué tal? Nos invitamos a una función de cine gratis hoy día a las 7 de la noche en la plaza Cine gratis Una función de cine totalmente gratuita, señores hoy día a las 7 p.m. en la plaza El cine que la gente quiere, o sea, no es el cine que nosotros queremos entonces no estamos escuchando lo que la gente quiere pero en verdad es que la gente quiera lo que quiere ¿Pero qué hacemos? Una función de cine a las 7, ¿quieren ir? Vamos a aprovechar una película bien bonita Che, con la película, ¿qué tan mal le juega a ustedes? Hasta las huevas No, no, es que está bien ¿Y en cantidad de espectadores cuánto es eso? Prefiero no hablar de su lado El concepto de gente es lo que no No hay que pensar en la gente Para mí no hay que pensar en la gente O sea, ya, pero la gente La gente es lo que hace que tu película sea expuesta O sea, que tenga la posibilidad de ser vista Pero la gente tenés que ser vos Hola, ¿les gusta el cine? ¿Qué películas les gustan? Por ejemplo De reírse, de llorar ¿Cuáles? De reírse ¿Vio películas alguna vez? No ¿Nunca? No, no, no veo películas ¿Y en la tele? La tele sí, claro Pero acá no da canal mucho Tele por poder ver Ah, ¿en cine no? No, 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 no me veo el cine ¿Y en la tele qué tipo de películas les gustan? En la tele veo Esas películas de Jackie Chan De artes marciales Ya no, ahí sí ¿Qué le pasó al cine? No sé qué pasó Porque como salió el televisor Ya eliminaron Cada uno tiene que ser las cosas Pero está bien hacer una película Según lo que tú crees Tú eres la gente Pero si nadie la ve Es la pena Si estás haciendo más películas Es increíble O sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!